Aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Así fue como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra Carmen Aristegui y también el semanario Proceso, ya que periodistas de ambas casas editoriales realizaron una investigación titulada Sembrando Vida y la fábrica de chocolates. En esta se relata cómo los hijos del mandatario, en coordinación con un amigo, han sacado provecho del programa Sembrando Vida allá en Tabasco, esto para obtener mejores ganancias en sus negocios personales. Así se lanza en contra de ellos y lo ha hecho en distintas ocasiones con distintos medios de comunicación cuando justo presentan una nota que lo afecta, justo cuando se presenta una investigación que involucra a su familia. Y recordarle nada más que Carmen Aristegui era una de las periodistas que apoyó la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que en el sexenio pasado, en el que encabezaba Enrique Peña Nieto, ella fue vetada de los medios de comunicación, ella fue sacada de estas empresas donde trabajaba y fue cuando forma justo de manera independiente, pues sí, este programa que sigue transmitiendo. No le gustó al presidente que le sacaran estos señalamientos, no está abierto por supuesto a investigaciones y nuevamente su familia involucrada en estos hechos al parecer ilícitos. ¿Qué opina usted al respecto? Mucho se ataca a los medios de comunicación cuando se presenta este tipo de información, cuando no se tiene una postura a favor o incluso venerando al presidente de México. Sus seguidores, pues son principalmente los detractores en contra de los medios de comunicación. Nos ha tocado, nos ha tocado en 24 Morelos precisamente, pues sí, este tipo de comentarios, de campañas, es información y se tiene que presentar. Dice el presidente, pues independiente, el pueblo que no me ataca, el pueblo que no hace periodismo, esa es la independencia que el mandatario quiere. Solidaridad con los compañeros, solidaridad con estas publicaciones, por supuesto que se tienen que hacer, solidaridad por estos ataques de los cuales ya están siendo víctimas y que, pues bueno, si no le gusta al presidente, se tiene que hacer y no se tiene que andar exponiendo de esta manera.